Senasa ha declarado alerta sanitaria por 180 días tras haberse confirmado al menos 5 casos positivos de influenza aviar en nuestro país. Estamos viendo qué es lo que sucede en las regiones. Hemos iniciado en Piura, donde hay un panorama realmente lamentable, perdón, en Lambayeque. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en Piura con esta situación. Gustavo Guarnizo nos acompaña desde esta región. Gustavo, buenos días. Buenos días, Noemí. Mauricio, directo en directo. Más de 3.000 pelícanos han sido enterrados por personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria Senasa en Piura tras morir víctimas del brote de influenza aviar H5, informó el jefe de esta institución en nuestra región, el biólogo Daniel Alama. Escuchemos. Hay algunas zonas de difícil acceso en donde no se ha podido tomar, digamos, control de esas áreas, no se han podido enterrar, pero son zonas en las cuales tampoco ningún poblador puede accesar, ¿no? Porque son acantilados, son zonas muy, muy difíciles de accesar ahí. Indicó que la cifra de decesos puede ser mayor ya que otros cadáveres están en zonas inaccesibles o donde no hay circulación de personas. El brote se registra en todas las zonas de playa de las provincias de Talara, Sechura y Paita, siendo la más afectada el balneario de Cangrejos y la isla Foca. Alama indicó que el Senasa se mantiene en una vigilancia activa para evitar que el brote afecte a las aves de corral y también de granja. Indicó que se siguen registrando muertes, pero en menor cantidad, y esto continuará durante las próximas dos semanas. Recalcó que no están prohibidas las actividades de peleas de gallo y también de acceso a las playas, pero sí sugirió a las personas a mantenerse alejadas si advierten la presencia de algún cadáver de una ave. Del mismo modo, anunció que están en permanente comunicación con la Dirección de Salud para evitar daños a la salud de las personas. Escuchemos. Solamente hay recomendaciones, nada más. En caso que estén cerca o vean animales que estén muriendo o animales ya muertos, entonces la recomendación es que los pobladores no manipulen a esos animales, traten de alejarse, Martín. Y más bien que la dicen al Senasa. El funcionario solicitó a las familias de Piura estar alertas ante la ocurrencia de algo anómalo con las aves de su corral. Dio un número de teléfono al que se pueden comunicar para reportar ante el Senasa estas incidencias. El número es el 983-281-252. Repetimos, 983-281-252, donde las familias pueden informar a esta institución si es que hay alguna anomalía con las aves que tengan en su vivienda. Directo en directo, RPP Noticias. Hay varias especies de pelícanos. Uno es el peruano que está graficado en el mundo prehispánico. Los mochicas lo han hecho en cerámicos. Los paracas también lo han graficado en textilería. El pelícano peruano vuela las olas como nadie, sobre las olas, las corre. Es impresionante. Y van migrando por todo nuestro litoral. A veces están en tumbes, luego pasan a Lambayeque, luego llegan a Paracas y se las pasan de sur a norte según la temporada donde les toquen. Son parte importantísima de la cadena trófica, obviamente, y nos preocupa cómo se va a alterar la cadena trófica si es que en Piura ya hay 3.000 identificados que han fallecido. Y en Lambayeque, 400. Estamos con Miguel Quevedo Valle, jefe del SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. Señor Quevedo, buenos días. Bienvenido a Encendidos. Buenos días, señor. Buenos días, señor Quevedo. Gracias por la comunicación. Buenos días, Noemí. Aterrador los reportes que nos llegan de Piura con 3.000 pelícanos fallecidos. No sé si es específicamente el peruano o las otras variedades. En todo caso, es igual de catastrófico. Pero, ¿cómo se puede cortar esto? ¿Cómo se puede evitar que otros pelícanos se contagien? Y llama la atención que sean solo pelícanos por ahora. Sí, efectivamente. La especie que nosotros hemos identificado es el Pelécanus tagus. Entendemos que este es el pelícano peruano. Esta especie se está comportando como un sensor de la enfermedad. Consideramos la hipótesis que tenemos que esta enfermedad se está transmitiendo a través del virus que están trayendo las aves silvestres que vienen de Norteamérica. Las aves silvestres, actualmente, en esta temporada, pasan por nuestro país y llegan hasta la Patagonia. Y, de alguna manera, la especie que también sospechamos que está transmitiendo este virus es la gaviota franquia. Bueno, sospechamos, vuelvo a decir, porque todavía no se ha comprobado. Estamos en este proceso de investigación también para poder determinar si efectivamente la gaviota franquia es la que está transmitiendo. Entonces, Mauricio, la mortalidad de esta especie empezó en Piura. Cerpor y Cernam, el día 9, reportaron la presencia de mortalidad de esta especie. Sobremanera, el día 10, intervino el Senasa. Y el día 13, nuestro laboratorio confirmó que la influencia había altamente patógena. ¿Hay cadáveres de gaviota de Franklin? ¿Hay cadáveres de otras especies? Porque ahora solo vemos imágenes de pelícanos muertos, no de gaviota de Franklin. Y si es la transmisora, y dado que nuestra costa alberga a bandadas de miles de gaviotas de Franklin, ¿cómo nos explicamos que no haya ninguna gaviota de Franklin, por lo menos en los reportes que hemos recibido de Piura y de Lambayeque? Yo le ruego, señor Miguel Quevedo, que nos responda esta pregunta al volver y permanezcamos en contacto para saber qué puede hacer la sociedad civil para evitar más muertes de aves migratorias costeras. Pelícanos peruanos en agonía, retorciéndose de dolor, asfixiándose en nuestro litoral. Esto está ocurriendo en las playas del departamento de Lambayeque, donde hay hasta 400 fallecidos. Y en Piura han contabilizado 3.000 pelícanos ya muertos. Nosotros retomamos la conversación con el señor Miguel Quevedo Valle, que tiene una hipótesis, si se hubiese originado la influencia aviar en la gaviota de Franklin, porque es que hasta ahora no vemos ninguna muerta sobre el litoral. Esa pregunta quedó pendiente, señor Quevedo. Sí, efectivamente. En primer lugar, Mauricio, hay que aclarar que el pelícano no es una especie migratoria. Sí está viviendo el virus a través de otras especies migratorias, como en este caso podría ser la gallota Franklin. Lo que hay que tener en cuenta es que en este tipo de aves silvestres migratorias, el virus se comporta dentro de ellos como un reservorio, como un huelpe, que solamente van llevando el virus. Hay que tener en cuenta que estas especies son, de alguna manera, inmunes a este virus. Perdón, señor Quevedo, cuando usted dice que el pelícano no es migratoria, es que no sale del país, pero migra de sur a norte y de norte a sur dentro del país. Sí, efectivamente. Lo que estamos diciendo es que este virus está viniendo de Norteamérica, es decir, no está viniendo a través del pelícano. El pelícano ha sido contagiado en esta época a través de aves migratorias que sí vienen del continente norteamericano. Están pasando hasta la Patagonia y el próximo año... Pero ¿cuál es la evidencia científica de lo que usted nos está señalando? ¿Han encontrado una gaviota de Franklin que, en su hipótesis, ha venido a Estados Unidos infectada? Bueno, los virus que estamos teniendo, estamos encontrando, estamos haciendo el secuenciamiento genético también y muy probablemente sea compatible con los virus que han sido encontrados en Estados Unidos, en México, en Colombia y ahora en Perú. Hay que tener en cuenta que no solamente es la región de Piura, Lambayeque, también ha sido ya confirmado casos en la región Lima y eso vemos que está yéndose hacia el sur probablemente. Entonces, en el caso de Piura, la mortalidad, el pico de mortalidad ya lo tuvimos el día 18, estamos ya en descenso afortunadamente y esperemos que este brote pase en el transcurso de los próximos días. Lo que sí nos preocupa de sobremanera es que este virus pueda transmitirse también aves de traspatio, a gallos de pelea o, en todo caso... ¿Y por qué le preocupa que le transmitan a gallos de pelea? ¿Qué importancia tienen dentro de la cadena trófica los gallos de pelea? Los gallos de pelea tienen mucha importancia porque ahorita están, entendemos, en el país en plenos eventos gallísticos y al tener contacto con otras especies esto puede ser diseminador de la enfermedad hacia diversas partes del país. Una vez que se mete influenza aviar al país que somos libres, la situación epidemiológica complicaría muchísimo y si se mete a una granja comercial hay que tener en cuenta que este virus tiene casi una mortalidad del 100%. Entonces, de meterse a una granja comercial podría arrasar con esas granjas y ya veríamos posteriormente el tema del impacto en el... Señor Quevedo, algo para cerrar, algo pequeño, por favor. ¿Cuántos casos confirmados de influenza aviar tenemos en el país? Tenemos casos confirmados en Piura, en la región Piura donde mayormente ha sido afectada, la región Lambayeque y la región Lima. Son tres casos. ¿Cuántos? Son tres casos. Tres casos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Miguel Quevedo Valle, jefe de SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, nos acompañó en esta edición preocupante, ya lo has dicho Mauricio, imágenes desgarradoras, pelícanos que están agonizando con dolor. Vamos a ver.